Nieves de garrafa de más de 90 sabores diferentes que llegan a inundar tu paladar es lo que podemos encontrar en Delicia Bisú, un negocio que se encarga de hacer estas delicatessen de una forma artesanal con más de 30 años de tradición. En el momento, desde muy chico yo empiezo a ayudarle a ver cómo se fabricaban, cómo se preparaban. A medida de mis capacidades, digámoslo así, en mi infancia le empiezo a ayudar a hacerlas. Me observo y me fijo cómo las hace, la disciplina que se tiene que tener y la constancia para hacer todo esto. Entonces ya en el momento en el que decido darle como que un otro enfoque, otro, un salto más de, pues no de calidad, sino de expansión, de que no solo en el Tour de Jalisco, en la Turmán, nos conozcan como nieves artesanales de garrafas por muchos años, sino que también traerlo hacia Colima. Tenemos sabores en agua, sabores en leche, sabores en yogur, todos esos a base de fruta 100% natural y todos son elaborados en garrafas, todos. Con pala de madera, son preparados artesanalmente, también se preparan, se fabrican en garrafas. Siempre vas a encontrar sabores nuevos, es decir, tenemos sabores básicos que generalmente nos piden siempre, pues como la vainilla, el limón, el chocolate rey amargo que les ha gustado mucho, que es chocolate artesanal, también se fabrica en Ciudad Guzmán. Pero más allá de esos sabores, vas a encontrar siempre sabores nuevos. Los sabores, digamos, que vamos fabricando o vamos incorporando en nuestro menú, son de fruta, pero hay frutas, por ejemplo, como la yaca, como el higo, como el aguacate, la nieve de aguacate que, pues, en Ciudad Guzmán, por ejemplo, al menos es muy buscada con nosotros. Ha sido incluso, se la han pedido a mi papá para los congresos internacionales del aguacate y Ciudad Guzmán. Por la misma situación complicada de la pandemia, de todo ese problema de la contingencia sanitaria, hemos tratado de darle alternativas a nuestros clientes. Para que, en dado caso de que ellos no quieran venir o no puedan venir o prefieran quedarse el 100% del tiempo en casa, nosotros, desde que surgió este problema, les llevamos a domicilio nuestro producto. Con nosotros van a encontrar un concepto de helados realmente artesanales, un concepto de nieves tradicionales que, les aseguro, no van a encontrar en ningún otro lugar. Yo siento que es algo muy importante que prevalezcan nuestras tradiciones, nuestras costumbres y, sobre todo, algo que es tan natural como el helado artesanal y que cada vez se va perdiendo más, se va haciendo más comercial, más mecanizado, más industrializado. Mantener siempre ese concepto y esa idea de comernos un postre totalmente natural y artesanal. ¡Gracias! ¡Gracias!